Los empresarios y ex directivos de Graña y Montero, José Graña Miró Quesada y Hernando Graña Cuña, deberán pagar 300 mil soles y 200 mil soles al Estado por concepto de caución en el caso Interoceánica Sur, tramo 2 y 3, en el que fueron socios de Odebrecht para dicho proyecto vial en el gobierno de Alejandro Toledo. La orden provino el 19 de noviembre último, según pudo conocer la República, desde la primera sala penal de apelaciones. En dicha reunión, se decidió confirmar una resolución de primera instancia dictada por el juez Richard Concepción Carguancho. En aquella ocasión, el magistrado impuso 18 meses de impedimento de salida del país contra dichos empresarios y otros involucrados en la trama de sobornos y beneficios a la constructora brasileña Odebrecht. Entre ellos se encontraban los Graña, así como los ex directivos Fernando Cámet, Gonzalo Ferraro y José Castillo Diboz, todos actualmente acusados por el fiscal José Domingo Pérez. Si bien los Graña y Fernando Cámet apelaron para que se les elimine el pago de miles de soles al Estado a cambio de sus limitaciones, el fiscal Pérez pidió por el contrario que se les aumente a un millón de soles contra Graña Miró Quesada, 400 mil soles a Graña Acuña y a un millón de soles contra Fernando Cámet. No obstante, el tribunal determinó con respecto a los Graña que el estar con procesos de colaboración eficaz en curso disminuye su peligro procesal contra el caso interoceánica. También enfatizó que contra Graña Miró Quesada resulta plausible y proporcional el cumplimiento del pago de una caución por 300 mil soles, teniendo en cuenta los dividendos percibidos por las acciones sin afectación judicial alguna de la empresa El Comercio, además también porque ya había pagado un millón de soles en el caso Metro de Lima. En cuanto a Graña Acuña, el tribunal sostuvo que debía mantenerse también el pago de los 200 mil soles, teniendo en cuenta los dividendos percibidos por las acciones que le generarían las acciones embargadas con inhibición de 9 millones 720 mil 222 acciones de GIM por un monto de 18 millones 954 mil 431 soles, es decir, las restricciones que pesan sobre sus acciones y cuentas. Sobre Fernando Cámet Cone, ex directivo de la empresa JJC, quien pidió que se le eliminara el impedimento de salida del país y el pago de 350 mil soles, la sala confirmó sus restricciones y al mismo tiempo elevó el monto que debe pagar al Estado a 500 mil soles, dado que radica en España actualmente y no está sometido físicamente al caso que se encuentre en etapa intermedia. Se le impuso el aumento por haber concretizado la facilidad que habría tenido para abandonar el país por tiempo indeterminado a España, situación que permite establecer a esta sala superior el incremento objetivo del peligro procesal y un posible rehuso a la acción de la justicia. ¿Y tú qué opinas del tribunal que ratificó que José y Hernando Graña deben pagar 500 mil soles al Estado peruano? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con Noticias Nacionales. Conmigo será hasta un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!